Debe de hacer mucho tiempo que nadie abre este libro, hace un sonido un poco raro. Bueno, el caso es que me estoy documentando, porque la clase de hoy va sobre la concordancia de los pasados. Y quería darle un repasito a este libro que, como habéis podido comprobar, pues, hace mucho tiempo que no, que no, que no leo, que no ojeo, ¿no? Bueno. Bueno, pues, chicos, vamos a eso, ¿no? Vamos a ver la concordancia de los pasados, a ver qué podemos aprender, ¿no? Venga, vamos a ello. Pero bueno, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto la magia que se produce aquí, en Spanish or Spain? En realidad, tampoco necesitaba hacer magia, porque estaba ahí, ahí sentado, mira, en el sillón, ahí, en el sillón, pero bueno, no pasa nada, si hay que hacer magia, se hace magia. Bueno, esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes, la mayoría de vosotros ya me conocéis, pero bueno, para los que no me conozcan, pues yo soy Reyes, y esto es Spanish from Spain. Y eso que se oye por ahí es el cubo, el cubo, el camión que tira agua por las calles y hace ruido y molesta. Así que, démosle un fuerte aplauso al cubo que molesta. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El cubo, el cubo, es que es un camión como un cubo, es el cubo-camión. Lo voy a enseñar, para que veáis, tonto. El camión, tira para allá, tira, más lento que el caballo del malo. En fin, lo que hay que aguantar, lo que hay que aguantar. Bueno, pues en la vida hay cosas que pegan, hay cosas que las unimos, las combinamos y son perfectas. El café con leche, las palomitas y las películas, el helado y el verano. Y es fantástico, estas cosas combinan bien. Y hay cosas que no, hay cosas que no combinan bien. Por ejemplo, el chocolate y el pescado, la lectura y el ruido, dormir y las luces encendidas. Estas cosas no pegan. ¿Qué pasa entonces con los pasados? ¿Cuándo podemos unir los pasados? ¿Qué tipos de pasados, qué tiempos verbales podemos usar cuando usamos un pretérito perfecto o un pretérito imperfecto? ¿Cómo va la cosa? Bueno, en principio quiero deciros que cada tiempo verbal en español expresa algo diferente. Esto quiere decir que se van a poder combinar todos si expresan lo que ese tiempo verbal quiere expresar, ¿vale? No obstante, vamos a profundizar un poco en este tema. Es un tema que podría llevarnos una hora de clase o dos o tres, y no es tampoco cuestión de ponerse aquí alargar rollos y aburrir al personal. Pero vamos a ver un poquito en profundidad, vamos a indagar el tema de la concordancia de los pasados. Decía que se pueden combinar, por ejemplo, un pretérito imperfecto y un pretérito indefinido. Mientras leía, mientras leía el libro, llamaron por teléfono. Y aquí explicamos que, denotamos que hay una acción larga mientras leía, que sucede, que transcurre, que no sabemos si ha acabado, porque esta es la característica principal del imperfecto, que es interrumpida por una acción corta. Llamaron al teléfono. Fue ese momento en el que llamaron y se acabó. Mientras leía, llamaron por teléfono. Combinamos los dos tiempos verbales y no hay ningún problema. Pero si dijera, ayer vi el partido y me iba a la cama, en ese caso, no tiene sentido. Hablamos de dos acciones acabadas, hablamos de dos acciones en pasado, y bueno, las dos son rápidas, suceden y acaban. ¿Por qué utilizo imperfecto ahí? Ayer vi el partido, vale, acción acabada, y fui a la cama. Acción acabada, también. Tendría que utilizar pretérito indefinido. Ayer veía el partido y me fui a la cama. Sí podría ser, porque ayer, mientras veía el partido, en un momento dado, cogí y me fui a la cama. Es una frase un poco extraña, pero aún yo la daría por buena, se podría usar. Bueno, pues hemos visto un ejemplo en el que dos tiempos verbales diferentes, imperfecto e indefinido, casan y van bien, y otra en el que no. Por lo tanto, no podemos decir que combinar tiempos verbales sea siempre incorrecto, aunque sea indefinido e imperfecto. Vais a ver ahora cómo voy a utilizar indefinido e imperfecto en las mismas frases. A veces se piensa que si se utiliza indefinido, eso prohíbe el uso o restringe el uso para que solo se utilice indefinido, pero a veces también podemos utilizar imperfecto. Comí y viví en la misma habitación muchos años. Acción pasada, acabada, ya no como ni vivo allí. Comía y vivía en la misma habitación muchos años. Y en este caso hablamos de una acción que no sabemos si ha acabado, pero estoy utilizando pretérito imperfecto. Hay un matiz que da un significado diferente, dota a la frase de un significado diferente, pero tampoco es un significado muy diferente. Indefinido dice que la acción ha acabado, imperfecto no lo sabemos. Pero básicamente expreso la idea de que como y bebo en el pasado en la misma habitación, ¿vale? Y lo hago con imperfecto y con indefinido. Si en la oración principal tenemos imperfecto, indefinido, pluscuamperfecto, que es el había estado, había ido, había pensado, es el pluscuamperfecto, o condicional, porque a veces el condicional se puede situar en el pasado, la oración secundaria, la oración subordinada, va a llevar o bien imperfecto, o bien pluscuamperfecto, o condicional. Vamos a ver ahora ejemplos con cada una de ellas. Decía que venía. Decía que venía. Bueno, utilizo el pretérito imperfecto y luego el pretérito imperfecto otra vez. Esa persona decía que venía, ¿vale? Acción es que no han acabado ninguna de ellas. A pesar de que decir puede ser un verbo puntual, aquí decía, es como si todavía lo dijera, ¿vale? Esa es la idea. Y que venía. Con lo cual ya estoy expresando que esa persona no ha venido. Si estamos esperando a alguien y no viene, pero nos dijo que venía, podría decir, decía que venía. Él decía que venía. Voy a llamar a este tío, voy a llamar a este tío, que me dijo que venía, pero aquí no se le ve el pelo. Bueno, voy a llamarlo a ver. Me dijo que venía, ¿eh? Ayer hablamos y me dijo que venía. Sí, ¿qué pasa? Oye, hey, ¿qué pasa? No decías que venías. Llevo esperándote aquí ya un hora. Me dijiste que pasabas por casa rápido, me dijiste que venías. No decías que venías. Eh, sí, 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 claro, sí, dije, dije que iba. Ya estoy, ya estoy yendo, eh, ya estoy yendo. Eh, sí, sí, estoy cerca, cerca de tu casa. Sí. Pues ya estás tardando, eh, a ligera. Mueve los pies que el cuerpo te seguirá. Mi hermano está, que se sube por las paredes. Sí, ya voy, ya voy. Dijo que había venido, y tenemos indefinido por un lado y el pluscuamperfecto por el otro. Dijo que había venido. Aquí lo que expresamos es que nosotros no sabemos si ha venido, nosotros no lo hemos visto, pero sí que él dijo en el pasado, acción acabado, acabada, que había venido. Por lo tanto, las dos oraciones han acabado y, según él, había estado allí, en ese lugar. Él fue a ese lugar, ¿vale? Dijo que había venido. Había dicho que vendría. Otra opción, tenemos pretérito pluscuamperfecto y condicional. Había dicho que vendría. Había dicho eso. Él había dicho que vendría. Situamos las dos acciones en el pasado. Y él había dicho que vendría, por lo tanto, intuyo que no ha venido. Si alguien me dice, había dicho que vendría, es que ha estado en ese lugar y no se ha encontrado con esa persona. Excluye la posibilidad de que haya venido, ¿vale? No ha venido esa persona. Había dicho que vendría. Y eso es lo que queremos expresar. Combinamos pluscuamperfecto y condicional, otra de las combinaciones de las que os hablé. No obstante, esta combinación es un poco más extraña, más inusual, no es tan común. Diría que habría venido. Yo sé que cuando dije, podemos utilizar el condicional como un pasado, os quedaríais un poco así, ojipláticos, ¿no? Como, ¿qué ha dicho este tío?, ¿qué ha dicho? Bueno, pues sí, diría que habría venido. Él diría, situo la acción en el pasado, estoy elucubrando, no lo sé, pero yo creo que él diría que habría venido, ¿vale? Y utilizo también condicional compuesto en la segunda oración. Él diría que habría venido. Y en este caso, no ha venido, ¿vale? Pero sabemos que él diría que sí, que había venido, ¿vale? Él diría que habría venido. Son dos oraciones que parten de un supuesto que no es real. Primero, él diría, es algo que nosotros pensamos, ponemos palabras en su boca. ¿Que habría venido? Pues no lo sabemos, porque no estamos confirmando su asistencia, ¿no? Él diría que habría venido, es otra posibilidad. ¿Es más remota? Sí, es más complicada que entendáis, también. Pero lo importante es que, bueno, vamos a hablar de qué tiempos verbales se pueden conectar, se pueden vincular, y tendrían sentido, y con los diferentes matices. En cualquier caso, yo quiero que os quede clara la idea de que, en principio, todos los tiempos verbales pueden ser compatibles. Y no os comáis mucho la cabeza con mezclo esto, mezclo el otro tiempo verbal. Lo que es menester es que sepáis cuál es la intención de cada tiempo verbal que utilizamos, cada tiempo verbal que usáis. Si es imperfecto, la acción no está acabada. Si es indefinido, la acción ha acabado. Si es que tenerlas por la mano, sí que hay que saberlas, ¿eh? Bueno, pues básicamente eso era lo que quería explicaros sobre los pasados, ¿no? Bueno, ¿habéis visto eso? Es un avión, es un avión. Y dice, papá, no te enrolles que tenemos hambre. Me dicen, es un mensaje, ¿eh? Papá, no te enrolles que tenemos hambre. Bueno, pues no me enrollo, le dais al like, compartís y os suscribís. Nos vemos el jueves que viene. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, cuidaos, adiós, vamos a comer, vamos.